Mi nombre es Roger Miller, soy docente catedrático de inglés de negocios de la Universidad del Magdalena y hago parte de ella desde el año 2015. Mi día empieza desde temprano en la mañana, 6 a.m. Mis estudiantes aman esa hora para dar clases. Me gusta ser un guía, brindarles siempre lo mejor de mí y un poco más. No me enfoco únicamente en mi cátedra y mi área de estudio. Me gusta más ayudarlos a formarse para la vida. Agradezco a la universidad toda la libertad creativa y el apoyo incondicional para llevar a cabo mis ideas, clases y proyectos. Soy docente líder de proyectos bilingües como el English 101 y el Club Mi Magdalena. Amo hablar, escuchar, ayudar y enseñar a mis estudiantes. En los últimos años he visto y sido parte de un cambio significativo en nuestra alma mater y desde el área de inglés he ayudado a muchos a cumplir sus sueños y metas. Muchos que han incluso salido al exterior a representar al alma mater en nuestra universidad y también incluso convirtiéndose en maestros de este idioma. La Universidad del Magdalena se ha convertido en un pilar fundamental del desarrollo de nuestra región, nuestro país y de nuestras vidas. Ser parte de la universidad es un orgullo. La Universidad del Magdalena La Universidad del Magdalena